De la Carta a los Filipenses Hermanos, alegrense siempre, alegrense siempre en el Señor. Que su modesta sea patente a todos los hombres, el Señor está cerca. Que nada nos inquiete, mas en todo presenten a Dios sus peticiones con mucha oración y plegarias con nacimiento de gracias. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos. Del Evangelio según San Juan Enviaron a los judíos desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a Juan para interrogarlo. ¿Tú quién eres? Y él confesó la verdad y no negó. Más bien dijo, yo no soy el Cristo. Pues ¿quién eres? le dijeron. ¿Eres tú Elías? dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? y respondió que no. Pues ¿quién eres tú? le dijeron, para que podamos responder a lo que nos han enviado. ¿Quién dices? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Endezca en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron de nuevo diciendo, pues ¿cómo bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió y les dijo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocí. Él es el que ha de venir después de mí, que es antes que yo, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Está ahí el Evangelio del Señor. Gracias.